...de casación, Mariano Borinsky, para hablar precisamente de la extinción de dominio y de la reforma al Código Penal que presentará el presidente Macri en las próximas inauguraciones de sesiones ordinarias. Muy buenas tardes, Carla Ricciati. Hola, Luciana, buenas tardes. Sí, estamos con el doctor Mariano Borinsky, él es parte de la Cámara de Casación Federal y parte de esta, el presidente, obviamente, de la comisión que desde el año 2017 está analizando y llevando adelante todo lo que tiene que ver con la reforma del Código Penal que será presentada por el presidente en la próxima inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso y ya tiene acá esta primicia que para nosotros en realidad que es el anteproyecto del Código Penal que se va a presentar, obviamente, en el año 2018 se terminó con el trabajo de esta comisión, una comisión que analizó diferentes aspectos para tratar de reformar un Código Penal que tiene prácticamente 100 años y que contempla no solamente, obviamente, basándose en la Constitución, no solamente esto, sino que además se dio participación a la ciudadanía para que opinara, para que expusiera sus inquietudes, además de ONG y obviamente partidos políticos diferentes que fueron a lo largo de estos años presentando posibles reformas y proyectos para añadir a este Código Penal. Pero ya hablamos con el doctor Borinsky, buenas tardes doctor, gracias por recibirnos. Bueno, un proyecto muy importante que se va a presentar en el Congreso y que tiene muchos puntos, muchos artículos que son polémicos en algunos casos como es la extinción de dominio, ¿no? Así es, es importante el Código Penal porque es la ley de las leyes, trata todos los temas, trata los intereses generales de la sociedad, la participación de la víctima, el cumplimiento efectivo de la ley penal y el universo total de todos los delitos, delitos que tienen que ver contra las personas, delitos que tienen que ver con los funcionarios públicos y sus consecuencias jurídicas, como puede ser la aplicación de la pena de prisión, pero también la necesidad de devolver el dinero mal habido y por eso hablamos también de las cosas, los bienes, el provecho de los delitos que puedan específicamente devolverse antes de llegar a la condena penal. Por eso es fundamental que el Código Penal prevea todas estas cuestiones y así ha trabajado la Comisión durante dos años y es lo que el Presidente precisamente anunció, enviará en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Luciana, el doctor Bonin, que te está escuchando. Muy buenas tardes, muchas gracias Mariano. Me interesa, bueno, usted es un estudioso, un juez que aplica la ley y que estudia también y la construye. Hay resistencia en buena parte de la oposición, diría en toda la oposición política, a la extinción de dominio y hay constitucionalistas que no se militan en la oposición, que también hacen sus reclamos respecto de ese tema. Uno de ellos es que el artículo 23 actual ya de alguna manera permite la incautación y la confiscación de bienes productos de ilícitos. ¿Qué respondería a esa objeción usted? A ver, qué tal, muy buenas tardes Luciana. La primera cuestión tiene que ver con los mecanismos para la aprobación de este tipo de normas. Entonces, la principal objeción fue el mecanismo que se utilizó mediante el decreto. Esta es una objeción de índole formal. Vamos a la cuestión de fondo. El nuevo Código Penal prevé las dos posibilidades. La posibilidad del decomiso definitivo al final del proceso penal, pero también tenemos que ser conscientes los tiempos que demora un proceso penal y que en determinadas situaciones en las cuales existe peligro de fuga de alguna persona acusada en un proceso penal, o existe la admisión de la procedencia ilícita de los bienes, una persona que declara como colaborador eficaz y que denuncia dónde está ese dinero mal habido. Ante esa situación, lo que se genera en determinados delitos graves, no en cualquier delito, en delitos de narcotráfico, delitos con la intervención de funcionarios públicos, la posibilidad de que por una vía autónoma independiente, tal como sucede en otras legislaciones, hemos estudiado el Código Penal no solamente lo que pasó en la Argentina en los últimos 100 años, que fue el trabajo de investigación que hizo la comisión, sino también lo que sucede en otros países del mundo. Y en ese sentido, tal como surge convenciones internacionales, se admite esta posibilidad de justamente decomisar los bienes o el provecho del delito, con la salvedad que si eventualmente se llegara a determinar que esto fue mal establecido, la posibilidad de lo que se llama reclamos indemnizatorios posteriores, tal como sucede en cualquier tipo de acción civil. Pero el principio general es que el derecho penal no solamente debe preocuparse por lo que tiene que ver con una de sus sanciones, la pena de prisión, sino también por la necesidad en determinados delitos de cuantiosos números de dinero, de bienes, es la posibilidad de devolver este dinero mal habido desde el comienzo mismo del proceso penal. Otra de las objeciones, Mariano, tiene que ver con estos plazos, a veces excesivos, hasta que se obtiene una sentencia definitiva. Se plantea que quizás intervenir en el tema del decomiso o de la extinción de dominio puede lesionar el derecho a la propiedad privada. ¿Cómo lo ve usted a esto? A ver, tenemos que distinguir lo que es propiedad privada en los términos de la Constitución Nacional, del artículo 17 de la Constitución, de lo que sucede en cuestiones en las cuales hay ilícitos penales, como en este caso, y cuando hablamos del decomiso de bienes, de cosas, del provecho de ilícitos penales, mal podemos hablar de propiedad privada porque no estamos hablando de un derecho de propiedad sobre esa cosa, sino que esa cosa es justamente producto de un delito. Y en ese sentido, mal puede el Estado admitir que el dinero o el bien que una persona incorpora a su patrimonio producto de un delito se consolide como un verdadero derecho de propiedad. Por eso decimos que estos no serían casos de derechos a la propiedad privada, sino justamente de situaciones en las cuales se verifica la comisión de un delito y como consecuencia, y tal como establecen también convenciones internacionales en la lucha contra el narcotráfico, contra el lavado de dinero, contra casos de intervención, corrupción de funcionarios públicos, la necesidad de la devolución y del recupero de ese dinero mal habido. El otro punto que muy bien planteás, Luciana, que tiene que ver con la dilación en los procesos penales, acaba de ser sancionado el nuevo Código Procesal Federal de la Nación, en el cual se acotan ostensiblemente esos plazos procesales para lograr un juzgamiento en tiempo oportuno de la ley penal. ¿A cuánto se ha acotado el plazo, doctor? Es muy interesante tu pregunta porque hay acortamiento de los plazos de instrucción y hay acortamiento de todo el proceso en un plazo máximo de 3 años en casos complejos. Tenemos en cuenta que hoy en día hay procesos que duran más de 10 años. El nuevo Código establece plazos máximos de 3 años e incluso establece sanciones de naturaleza procesal para aquellos jueces o fiscales que no cumplan con estos plazos procesales como hasta incluso una causal de mal desempeño. Vale decir que la complejidad, las nuevas técnicas de investigación criminal van a ser compatibilizadas con el acortamiento para lograr justamente eficiencia en la investigación penal y que de esta forma podamos llegar a lo que se denomina el cumplimiento efectivo de la ley penal en tiempo y forma. Ahora, ¿se está refiriendo a plazos hasta obtener la sentencia definitiva o la primera sentencia? Muy interesante. Las dos cuestiones. Hay plazos totales del proceso penal. Sabemos que el proceso penal se divide en una etapa de instrucción de obtención de prueba y una etapa de juicio. El plazo ese que mencioné de 3 años es de todo el proceso penal, pero también establece plazos para la instrucción abreviados de 3 meses. Establece que va a haber una única instancia de impugnación, de apelación, de nulidad. Que sabemos lo que muchas veces genera la dilación del proceso es la cantidad de instancias de apelación y de impugnación. Y ahora va a haber una única instancia, no va a haber escrito, sino que va a ser oral, una única instancia de impugnación oral. Todo esto va a generar acortamiento de los plazos, de la etapa de instrucción, es decir, de la etapa de obtención de pruebas, pero también del proceso penal en su conjunto. Mariano, le planteaba la pregunta del derecho a la propiedad porque en el caso de un acusado que finalmente después de recorrido todo el proceso se ha declarado inocente, habrá sido privado de sus bienes y sus propiedades durante X cantidad de años y la restitución de esos bienes, aunque el proyecto contempla una serie de organismos del gobierno, del Estado para protegerlos, etc. Bueno, en un país de crisis y de ineficiencias del Estado no parece garantizar que eso sea posible o que hay certezas de que eso sea posible. Está bien el punto que bien señalás porque también sucede lo mismo, Luciana, que vos estás mencionando con la prisión preventiva de aquella persona que a lo largo de un proceso penal termina absuelta y vos bien marcás, no solamente el dinero, sino también aquella persona que estuvo privada de libertad y después una sentencia judicial determina su absolución y que no tuvo vinculación con ese proceso. Son las menos esas situaciones, deberían ser las excepciones y son determinados costos que se asumen en el marco de un proceso penal en el cual el objetivo final es la lucha contra la corrupción, la lucha contra el narcotráfico, la necesidad de recuperar el dinero mal habido desde el comienzo del proceso penal porque en la conclusión de ese proceso penal ese dinero ya no va a estar más en posibilidad de iniciar esa acción de recupero. En ese marco es que está esa posibilidad indemnizatoria de devolución ante la hipótesis que pudiera terminar eventualmente en un veredicto absolutorio. Son pesos y contrapesos, son virtudes, son garantías, es la eficiencia del proceso penal y es el equilibrio que se llega. ¿La presunción de inocencia no queda dañada en esos pesos y contrapesos? ¿Algo dañada? No, a ver, hay un costo que se asume y vamos a mirarlo desde el otro lado, no lo miremos desde esa situación que está señalando sino desde la eficiencia. ¿Cuánto se ha recuperado en términos de decomiso, de devolución de dinero a lo largo de la historia de lo que es el actual artículo 23? Los índices son muy bajos, quiere decir que con el actual sistema no logramos eficiencia en esa obtención del dinero mal habido que es uno de los fines que las convenciones internacionales están señalando, buscando un equilibrio es que una de las soluciones es acortar el proceso penal para que no se dé esta situación de dicotomía que vos bien estás planteando, lograr recupero y tener una contra cautela o garantía para el final del proceso penal, establecer que va a ser para casos graves y no para cualquier delito, corrupción, narcotráfico, terrorismo, que es otro de los temas que incorpora en el nuevo código penal, establecer que no se va a dar siempre sino bajo determinadas condiciones, admisión de la procedencia ilícita de los bienes, fallecimiento del imputado, peligro, peligro de fuga, es decir, bajo determinadas condiciones, por determinados delitos, acortando el proceso penal, es esta la situación que se analiza para generar esto de los pesos y contrapesos entre eficiencia y garantía de lo cual venimos hablando. Muchísimas gracias, Mariano. La verdad que el proyecto del nuevo código penal tiene muchas, muchas dimensiones para seguir analizando, así que sería un placer tenerlo aquí en el piso para tocar otros puntos muy importantes para la sociedad. Lo comprometemos, a lo mejor, con este pedido. Luciana, con muchísimo gusto, estoy a plena disposición, ya hemos estado en el piso, no solamente estas cuestiones, la cuestión de la perspectiva de género, de responsabilidad empresarial, de delitos en el deporte, son algunos de los tantos temas que se incluyen en el nuevo código penal que tendrá 540 artículos, así que no bien se envía al Congreso de la Nación a plena disposición para hacer todas las explicaciones y para que en términos de transparencia la sociedad pueda conocer qué es lo que sucede en la justicia. Muchísimas gracias, Mariano. Muchísimas gracias, Carla, por estar aquí.